Las autoridades en Armenia investigan y buscan a un hombre que le arrojó ácido a una joven en la cara. La víctima se encuentra en un centro médico de la capital quindiana. El informe es de Paula Rodríguez, periodista de la Radio Nacional de Colombia. Muy buenas tardes. Rechazo ha causado la agresión con ácido a una joven de 20 años quien transitaba por una calle del barrio Granada en la ciudad de Armenia, Quindío, cuando un hombre la abordó y le arrojó una sustancia desconocida que le produjo quemaduras de primer grado en cara y parte del tórax. Las autoridades ya investigan el caso y para esto se apoyan de una recompensa ofrecida en las últimas horas. He decidido asignar una recompensa de hasta 15 millones de pesos para las personas que no den información, que conduzcan con la captura de los responsables de un acto criminal y cobarde que el día de ayer lo ha afectado a una mujer con una sustancia química. No vamos a permitir que nuestro territorio pasen estos hechos. Aunque el hombre es buscado por las autoridades, la activación de la ruta de atención permite que la víctima denuncie oficialmente el hecho para poner al responsable bajo el recaudo de la justicia. Radio Nacional de Colombia y RTBC Noticias Conectados 24-7.